¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy tenemos un programa muy especial con dos distintos invitados. Para nadie escapa el impasse de alguna manera jurídico en el que se encuentran los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Siguen operando los antiguos magistrados a pesar de que el periodo ya ha terminado, esto por decisión de la Corte de Constitucionalidad. En fin, hay muchísimas interpretaciones acerca de este tema y tenemos como invitados hoy acá al licenciado Guillermo Cifuentes de la Asociación de Juristas Landivarianos y también al licenciado Giovanni Frati, quien es columnista en el país. Así es que vamos a platicar acerca de este tema. ¿Cómo miran ustedes dentro de la Asociación de Juristas o las organizaciones que representa este tema? Bueno, antes que nada, gracias doctor por tener este espacio con nosotros y poder dirigirnos a la población con un criterio objetivo. Precisamente la asociación que vengo representando de juristas landivarianos hizo un estudio, un análisis estrictamente enmarcado en la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico. Quiero resaltar que nosotros no fuimos parte dentro del proceso de elecciones de magistrados 2014, ni como candidatos, ni por supuesto ninguno de los compañeros miembros de las asociaciones son ahorita electos. Y resalto esto porque vamos a hablar de una forma objetiva, una forma real. La Constitución tiene un artículo que habla acerca del derecho de defensa y debido proceso, resaltando aquí la palabra debido proceso. Tiene que respetarse y el proceso de elecciones de 2014, el debido proceso fue respetado. También los candidatos en su momento tuvieron uso los derechos y deberes políticos que el artículo 136 de la Constitución resalta en dos de sus insistos, elegir y ser electo y optar a cargos públicos. Ellos dieron sus currículums en un proceso que vuelvo a repetir, respetaron las normas constitucionales y también las normas ordinarias en lo que estamos hablando en un proceso de ley de comisiones de postulación. Dicho sea de paso, esta ley de comisiones de postulación que fue generada por los que ahora atacan el mismo proceso, que son toda esta serie de agrupaciones, de asociaciones que se hacen llamar a nuestro criterio de una forma falsa representantes de una sociedad civil. Pero es valedero. Vengo a que al artículo 136 los ya electos tienen un derecho adquirido, un derecho que constitucionalmente fue adquirido porque respetó el debido proceso. La supremacía de la Constitución, que hay varios artículos que restan sobre la misma en la Constitución Política de la República y en la ley del organismo judicial y que estas normas van también dando una ley de la carrera del organismo judicial que no es más que respetar la misma Constitución. A nosotros como juristas nos sorprende que un grupo de jueces aplauda algunas actividades que están desarrollando estas pequeñas asociaciones o grupos muy mediáticos o a veces ya de trascendencia queriendo romper el orden institucional. De hecho ya lo rompieron. Acá la Corte de Constitucionalidad para nosotros ha sido engañada, ha sido sorprendida. Para nosotros como abogados la Corte de Constitucionalidad es un asidero legal, es un asidero de jurisprudencia que lógicamente el derecho es dinámico y en el país, en Guatemala, que lo domina un sistema de gobierno, lo dice el artículo 140 de la Constitución, republicano, democrático y representativo. Entonces, todo el proceso de elecciones fue democrático, se denotó la democracia. ¿Cómo puede hacer un ciudadano independiente para juzgar este caso, licenciado Frati, desde el punto de vista que también, a pesar de que se llevó el debido proceso, como ustedes los relatan y todo? Sabemos también que ese proceso de comisiones, pues ya las mafias ya aprendieron a jugar con esas normas. Sabemos que aunque no hayan sido muchas de las acciones ganadas en los tribunales, sí existe un comercio ahí de posiciones encabezado desde el Colegio de Abogados, desde los representantes de la Universidad de San Carlos y algunas universidades que fueron creadas exclusivamente para tener un asiento ahí en las comisiones de postulación. ¿Cómo hace el ciudadano común para interpretar una situación como esta? Sí, el hecho es que, precisamente ese es el punto, José Eduardo, el punto es que los políticos aprendieron a ubicarse dentro del Poder Judicial desde mucho antes de la ley de comisiones de postulación. ¿Son los políticos o la mafia? Bueno, los políticos y los grupos de presión, porque también hay grupos de presión legítimos y grupos de presión ilegítimos. Diría yo que ya, inclusive, podríamos hablar de constitutivos de delitos, de tráfico de influencias, cohecho, cohecho activo, etc. Sin embargo, José Eduardo, tú como jurista lo entiendes y, por supuesto, el colega también, si queremos vivir en un Estado de Derecho, el gran problema de vivir en un Estado de Derecho es que tenemos que regirnos por las reglas que ese Estado de Derecho nos impone. Y entonces, yo al leer los amparos, porque me di a la tarea de informarme, porque desde un principio, cuando oí a la doctora Escobar, dije yo, pues bueno, ya tiene un punto, puede tener que tenga un punto válido, que es denunciar a estos grupos de presión. Sin embargo, denunciar a mafias y a grupos de presión, porque tienen o no influencia en las comisiones de postulación y no presentar pruebas, nos hace volvernos una sociedad que se va a volver la sociedad del peladero, la sociedad del chisme, la sociedad del dime y direte y entonces yo vengo inmediáticamente señalo a una persona, pero no le demuestro su vinculación criminal y entonces lo defenestro. Y lamentablemente, yo como jurista y como abogado vi como algo terrible para el Estado de Derecho guatemalteco lo que sucedió con Claude Paz y Paz y con el que descansa en paz el señor exmagistrado Barrientos Pellecer. Se colocaron ahí jueces para tener cierta agenda ideológica dentro de los tribunales de justicia. Se colocó ahí, por ejemplo, a una fiscal general de la Nación y se hizo, me parece a mí, rompiendo los procedimientos y las formas. Y en el derecho, José Eduardo, tanto la forma como el fondo, en mi opinión, son igual de importantes. No podemos, como decía el distinguido colega, romper un plazo constitucional fatal que es que los jueces en esos altos esferas están cinco años y ese periodo vence el 13 de octubre para entonces conocer amparos, digamos, más allá del periodo constitucional para presentar las quejas y las tachas respectivas, como tampoco podemos permitir que los grupos de presión tomen control de las cortes. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema para mí es que, primero, no hay conflicto de leyes, no se violó la ley de la carrera judicial y este falso dilema que se quiso construir en medios de comunicación de que se estaba violando la carrera judicial, de que se estaba violando la ley de la carrera judicial, es falso. La ley que se aplicó es la ley al caso, que es la ley de comisiones de postulación, pero en ese diseño, estos mismos miembros de la mal llamada sociedad civil, que para mí son grupos de presión y nada más, no anticiparon toda la influencia que pueden tener los partidos políticos, las mafias y los grupos de presión dentro del proceso. Entonces, al estar mal hecha la ley, el resultado va a ser nefasto. Y lo peor de todo, José Eduardo, es que lo que se está pidiendo como solución es que se repite el proceso con la misma ley, los mismos grupos de presión y el mismo tráfico de influencias. Entonces, al repetir el proceso va a pasar exactamente lo mismo. Los mismos grupos de presión van a querer colocarse en el sistema para influenciar a los grupos de comisionados y con eso colocar a sus jueces, que es exactamente lo mismo que tratan de hacer los grupos de la sociedad civil, colocar a sus comisionados para entonces influenciar a los candidatos y con ello quedar con sus jueces. El tema debe ser que debemos tratar de independizar el algoritmo judicial y tener alguna especie, sí, por supuesto, de examen de aptitud, de examen de calidad o de examen de calidad profesional. Pero el nudo guardiano también pasa por la Constitución, porque no podemos reformar ninguna ley menor que contradiga lo que la Constitución establece. Y la Constitución misma establece que los jueces podrán ser magistrados reelectos o abogados con cinco o diez años de experiencia. Entonces, estamos en un problema de diseño institucional que estos mismos señores de la sociedad civil que dicen representarnos y que no nos representan, hace cinco años no se rasgaban las vestiduras, no se echaban ceniza en la cabeza y ahora que no quedan los jueces y magistrados que ellos querían que quedaran, ahora el proceso es terrible. Esa falta de consistencia es lo que me hace a mí también accionar y presentar igual que a los distinguidos colegas un amicus curia y decirle a la Corte, señores de la Corte de Constitucionalidad, no hay un conflicto de leyes, sino lo que hay es una lucha mediática por el Poder Judicial, que tampoco me carece correcta. Bueno, ahí evidentemente hay una contienda en este sentido y hay actores muy claros que están interviniendo en esto. No podemos entonces obviar tampoco que existe un problema serio en el proceso, pero por el otro lado, la Corte ahora determina que el proceso o el periodo de los magistrados, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, ya empezó, ya está corriendo, pero resulta que son los mismos elementos, las mismas personas las que se encuentran ahí. ¿Cómo interpretan ustedes eso? Sí, lo que sucede es que, claro, se está desestabilizando un sistema que es la administración de justicia y pues son tres poderes en el Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. No nos vamos a poner a hablar aquí quizá de doctrina, pero sí viene de un pensador, Montesquieu, los tres poderes para que entre los tres se contrarresten y no haya una influencia de poderes. En ese momento el organismo judicial lo dejan básicamente en un estado de limbo hacia la sociedad, inclusive quizá viene también en respuesta de la pregunta que se le advirtió aquí a respetable colega de cómo se le explica a un ciudadano normal. Lo que sucede es que ahorita un fallo de magistraturas, ya sea de Corte de Apelación o de la Corte Suprema de Justicia, va a quedar siempre en una tela de dudas sobre el suspenso de cómo va a finalizar este proceso y pueda inclusive tal vez declararse nula todas estas sentencias que puedan darse en este momento. Ahora, la Corte de Constitucionalidad otorgó los amparos provisionales exclusivamente sobre cuatro recursos que fueron interpuestos por la elección en el Congreso. Así es. Esos son los recursos que influyeron este tema, lo cual si concediera los recursos, retrotraería la elección al Congreso de la República. La Constitución en todo momento, y reiteradamente lo exigen, es la discusión pública en el hemiciclo, no en jefes de bloque, sino en el hemiciclo, a vista de toda la gente, las discusiones abiertas para poder hacer este tipo de elecciones, cosa que sí en el Congreso, pues simplemente se salta en la orden del día y de repente hay elección y ¡paz! todo estaba armado. Ahí hay un bemol muy grande. Para tomar decisiones, es importante iniciar tu día de la mejor manera. Entérate de lo que pasa en Guatemala y el mundo de la mano del Poder de la Información. Confirmaron algunos casos de chikungunya. Una banda criminal aterroriza. En el escándalo del sistema penitenciario. El municipio de Villanueva está entre los más inseguros del país. La inmediatez de la noticia desde cualquier punto. Alexis Ponce y María Rosa Escobar te esperan junto a un equipo de profesionales para que inicies completamente informado en Hechos AM. Siete de la mañana. Educación Binacional. Y que no hay necesidad, pues, de que él esté estudiando en otro país, pero las necesidades de aquí de Guatemala son grandes. Viajamos a la frontera para conocer la realidad de niños guatemaltecos que deben salir del país en busca de una mejor educación y así construir un mejor futuro. No hay necesidad de que yo estuviera aquí, pero es mejor porque ya no quiero estar ahí. María Rosa Escobar trae un reportaje especial este jueves 20 de noviembre, 8 de la noche, en Hechos Guatemala. Hoy nace una nueva generación de aparatos de ejercicio pensada en la comodidad y el estilo de vida moderno. Ideal para personas que tienen poco tiempo y necesitan un ejercicio fácil y divertido con el que puedan ver resultados rápidos y efectivos para lucir la figura que todos desean. Body Crunch. No pensé que alcanzara tan fácil y tan rápido mis objetivos deseados. Como se darán cuenta, mi abdomen está mucho más plano, mucho más definido, mis músculos han crecido mucho más, soy más ágil, tengo más condición gracias a Body Crunch. Body Crunch tiene un precio irresistible. Si marcas en estos momentos, incluiremos además las rutinas que están diseñadas para bajar de peso y tallas. Cada rutina incluye indicaciones especiales para cada caso, combinando velocidad, respiración y ritmo. Marca a este teléfono y pide el tuyo. Música 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 Este país es tuyo. Música 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 Y que no hay necesidad, pues, de que él esté estudiando en otro país, pero las necesidades de aquí de Guatemala son grandes. Viajamos a la frontera, para conocer la realidad de niños guatemaltecos que deben salir del país en busca de una mejor educación y así construir un mejor futuro. No hay necesidad de que yo estuviera aquí, pero es mejor porque ya no, no, ya no, ya no, ya no quiero estar ahí. María Rosa Escobar trae un reportaje especial este jueves 20 de noviembre, 8 de la noche, en Hechos Guatemala. Música Se tendría que interpretar así, ¿por qué? Repetir un proceso en el cual la población tiene que saber que esta bendita ley de comisiones de postulación, lo vamos a explicar un poco más detallado, se instaura una comisión de postulación, que esta comisión de postulación, dicho sea de paso, varios de sus segmentos fueron democráticamente electos. Es decir, la democracia sí imperó en el proceso de elecciones de magistrados 2014 y no son electos cualquiera. Hay decanos de facultades de todas las universidades del país que autenten una facultad de derecho a los cuales realmente estos grupos, sociedad civil, entre comillas, o representativos de la misma, que no lo creo, no lo creo. Podemos salir a consultar en la calle, pero primero preguntarles si conocen a sus grupos representativos. Dos, ¿dónde se inscribió toda la población para que nos representen como sociedad civil? Yo nunca he visto nada relacionado a... Y, por ejemplo, sé que no viene a caso, pero el Hospital Roosevelt, el Hospital San Juan de Dios, se complican las consultas externas, las de emergencias, ellos nunca van a esos puntos a representar a la sociedad civil para que haya mejoras. Se están metiendo exclusivamente en política. Y lo menciono porque me llama la atención que todo este proceso, comisiones de postulación, fueron electas. Son procesos bastante arros y costosos, difíciles, donde un gremio como el que se representa al colega distinguido, al mío, no es algo de cinco días, de quince días. Son procesos electorales internos bastante fuertes. Y se eligen a las mejores personas porque esta ley de comisión de postulación dio las pautas. No sé si fue la diputada Ninete Montenero la que hizo las últimas reformas, que viene e instaura un método de HONT, le llaman, para que la primera ley de comisiones de postulación no les convenció. Instaura un método de HONT, donde varias planillas van a tener representativos, entonces ya no va a haber un poder absoluto porque no puede una planilla, sería increíble que una planilla fuera detentora de todos los comisionados. No lo es. ¿Qué pasa? Estos grupos de los representantes de la sociedad civil no obtienen ningún comisionado. empiezan a perder tal vez una pelea, que ellos han estado a férreos a la misma. Luego, como no tienen comisionados, pero sí pueden tocar, por ejemplo, rectoría de la Universidad de San Carlos, decanos de diferentes universidades, posiblemente no lo logran tampoco, tachan a diestra y siniestra a los candidatos. Ahí es donde volvemos nosotros como juristas las niveles a repetir. Sí se respetó el debido proceso porque fue público en prensa libre en los distintos siglos XXI, en todos los que se puedan mencionar. No soy favoritista de ningún medio de comunicación, pero todos sacaban la noticia de que de tal fecha a tal fecha toda la gente de la sociedad puede venir a tachar, a impugnar a los candidatos. Lo hicieron, lo hicieron. Las comisiones de postulación que están conformadas por distintos sectores, algunos los rechazaron, otros los han de haber avalado. Yo no tengo conocimiento pleno de eso, pero varios fueron rechazados. Va perdiendo estos grupos, van perdiendo. Finalmente, para cumplir el plazo constitucional del 13 de octubre, tenía que hacerse, si quiere decirse, no un relevo, pero sí un cambio. Logra la comisión en tiempo dar esta bitácora de candidatos al Congreso y el Congreso cumple una norma constitucional. Mucha gente en la calle alega que dos bancadas mayoritarias se unieron. Es que nosotros democráticamente, hace ya cuatro años y marchando el tiempo, elegimos también democráticamente a nuestros representantes del pueblo. El Congreso sí es un representante de toda esa sociedad civil. Esos son los legítimos representantes de la sociedad civil. No una serie de personas que aprovechan una coyuntura que arma tan solo una persona llamada Claudia Escobar, que tenía todo el derecho y lo hizo con el artículo 4, a mi parecer, derecho a libertad de acción, no le prohíbe a la ley, denunciar una intimidad que le ocurrió a ella. Está perfecto, excelente que lo haya hecho. Ella puede reclamar todos sus derechos humanos, todos. Tal vez sentirse amenazada de alguna forma, puede hacerlo y lo hizo. Pero que eso, esa coyuntura de negatividad, de tacha, haya servido para pretender votar un proceso que llevó todo el respeto a la Constitución y lo hicieron dos cuerpos colegiados, la Comisión de Postulación y el Congreso, a mí me parece que es bastante, una forma bastante nefasta de actuar en contra del sistema, en contra de la institucionalidad. Ahora, cuando se interponen estos recursos contra la elección en el Congreso, en donde se argüe a una emergencia nacional para entrar a una votación súbita, para evitar la discusión pública, eso sí tiene un asidero importante para otorgar los recursos. Porque la Constitución en todo momento, y reiteradamente lo exigen, es la discusión pública en el hemiciclo, no en jefes de bloque, sino en el hemiciclo, a vista de toda la gente, las discusiones abiertas para poder hacer este tipo de elecciones. Cosa que sí, en el Congreso, pues simplemente se salta en la orden del día y de repente hay elección y ¡paz! Todo estaba armado. Ahí hay un bemol muy grande. Sí, y es que lo que pasa, José Eduardo, es que otra vez, ¿verdad? Venimos al tema del diseño, porque el tema es que no hay nada que le impida al partido mayoritario o a la mayoría hacer un rompimiento de la orden del día y dentro de la ley generar, entonces, una votación extraordinaria, porque hay dos maneras de pasar un decreto ley, ¿no? Una forma es la discusión por artículos para sus... tres lecturas para después de la aprobación final, y otra forma es romper, digamos, la orden del día para hacerlo de manera, digamos, con el procedimiento que se llama de urgencia nacional. El patriota lo que hace es lo que hace cualquier parlamento de cualquier lugar del mundo. Va a conseguir los votos con la oposición, porque no tiene mayoría simple, consigue, digamos, los votos en líder, se le hace y el mismo Gudi Rivera lo admite libremente en esta discusión que tuvo, en esta grabación, que también hay una discusión si es legal o no, la que hizo la doctora Escobar de la conversación que hizo con el diputado Rivera. Y, simple y sencillamente, el patriota considera que es más fácil para ellos negociar políticamente con un partido que con tres o con cuatro. Y entonces darle una pequeña cuota de magistrados a los otros tres o cuatro partidos, juntan los votos y me parece que en algunos medios de prensa se ha publicado que entonces quedan más o menos ocho magistrados en la Corte Suprema favorables a patriota y cinco favorables a líder. De cualquier manera, José Eduardo, y yo entiendo, digamos, la denuncia ciudadana de que no hay una completa transparencia en la consecución del número de votos, pero de cualquier manera, legalmente, el Congreso hizo lo que puede hacer dentro de la ley de comisiones de postulación y su ley de régimen interno. Llega una mayoría, escoge a los jueces y, de todos modos, regreso yo al falso dilema. El Congreso pudo haber escogido de la comisión de postulación, por ejemplo, solo abogados de afuera del sistema judicial, porque no hay nada en la Constitución que diga que solo pueden ser jueces de la carrera judicial o solo pueden ser magistrados reelectos o solo pueden ser abogados, digamos, de cinco o diez años de experiencia. O sea, si al Congreso le dio la gana, pudo haber escogido solo abogados con cinco y, en el caso de la Suprema, con diez años de experiencia y hubiera ganado. O sea, no hay nada, no hay ninguna violación. Y lo que más grima a mí me da como abogado a leer el amparo de Helen Mack es que Helen Mack presenta tres recortes de prensa y un website internacional de medios de comunicación donde se le cita a ella misma. Entonces, ella produce su prueba, ella presenta su recurso de amparo y en el diligenciamiento de la prueba del amparo, ella misma es la prueba de su amparo. O sea, es algo tan inconcebible jurídicamente que yo quiera defenestrar al tercer poder del Estado, traerme abajo a la Corte Suprema de Justicia y traerme abajo a 136 o 126 magistrados de la sala de apelaciones con mis dichos en la prensa. Ahora, separemos a esas organizaciones, estamos de acuerdo. Aquí hay una lucha de la CICIG y de esas organizaciones por colocar sus magistrados. De la misma manera sabemos que en las comisiones de postulación también había y hubo durante las elecciones en el colegio de abogados y dos que hicieron exactamente lo mismo, metidos dentro del proceso porque ya aprendieron a jugar con esas fichas. Estamos de acuerdo con eso. En ambas situaciones no podemos decir que no haya una cierta violación a la Constitución, porque si hay una violación a la Constitución, cuando se salta la discusión en el hemiciclo, ese es un pecado en cualquier Constitución, porque justamente la independencia de poderes está basada en que exista, y eso sucede en el mismo caso de los bonos, sucede en el caso de los impuestos, tiene que ser discutida. La Constitución ordena que haya una discusión y solo en ciertos casos especiales que tienen que ser justificados, o sea, saltarse de ese proceso. Ahora, por un lado, como les digo, uno no puede avalar lo que estos grupos perdí y entonces estoy descontento con el proceso, pero tampoco puede uno avalar del todo lo que está pasando dentro del colegio de abogados, las elecciones en la Universidad de San Carlos y con ciertas y algunas facultades de Derecho que son fantasmas prácticamente. ¿Qué hace el ciudadano común nuevamente en este tipo de cosas? Bueno, está bien. Yo en esta pregunta diría lo siguiente. Es cierto, yo vengo como representante de una asociación que su nombre es Curista Landivareano, yo soy egresado a Landiva. Ahora, digamos que ya por naturaleza el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Landivar ya está dentro de una comisión, así lo va dictando. Por ejemplo, también... No, y es una orden, no se pueden retirar, no pueden evitar, si no cumplen con... Y eso es una cosa muy importante porque muchos se han dicho que ahora que los decanos renuncien, no pueden hacerlo. Eso no puede ser, eso es ilegal. Yo le quiero seguir dando la noción por qué esto. También represento a una asociación, se denomina por sus siglas AUGE, que la gran parte de AUGE es Abogado San Carlos. Y tenemos mucha coyuntura entre los compañeros. También hay Abogado Mariano, hay Abogado Panamericana, otras serias universidades. Y lejos, digamos, de que el gremio, el Colegio de Abogados y Notarios, tenga ciertas deficiencias, como lo está teniendo el Colegio de Médicos, el Colegio de Farmacéuticos, entre otros, sí puedo dar fe que muchos de los comisionados que fueron electos son colegas ya de carrera, ya de renombre, ya tienen sus títulos, ya tienen muchas, muchas circunstancias, en las cuales yo no pensaría que ninguno de los comisionados haya tenido mayor injerencia que otros. Es decir, creo que la balanza la genera la ley de comisiones de postulación. Por este método de Hunt, que quizá fue un acierto de esta diputada que ya mencioné, en el cual no podía haber una mayoría absoluta en las comisiones. Entonces, entrando, porque la pregunta es qué pasa con el colegio y la Universidad de San Carlos, la rectoría. Está muy bien, puede que haya mucha influencia. De hecho, la Constitución casi le da facultades como un cuarto poder sobre muchas de las circunstancias de nación. Pero, en cuanto a la comisión de postulaciones, no son los únicos integrantes. Pienso que es un irrespeto, y usted habló correctamente, doctor Balizán. ¿Cómo podríamos nosotros retrotraer el proceso, inclusive, para que los decanos de las facultades de derecho renuncien? Es imposible. Es inaudito. Que es lo que han pedido algunos de los amparistas. Es inaudito. Eso es una violación a la Constitución, que ya, de todos modos, creo yo, ya está violada, porque la Corte debió haber terminado su periodo el 13 de octubre, porque la Constitución establece que el periodo constitucional para el ejercicio del Poder Judicial es de cinco años y punto. Reconozco, reconozco, que ese proceso que se está llevando para las elecciones, es que, a ver, vemos candidatos a presidente del Colegio de Abogados que invierten cualquier cantidad de dinero en eso, candidatos a rector de la Universidad de San Carlos, que invierten cualquier cantidad de dinero. O sea, sabemos que el proceso está prostituido, al final lo sabemos. Educación binacional. Y que no hay necesidad, pues, de que él esté estudiando en otro país, pero las necesidades de aquí de Guatemala son grandes. Viajamos a la frontera para conocer la realidad de niños guatemaltecos que deben salir del país en busca de una mejor educación y así construir un mejor futuro. No hay necesidad de que yo estuviera aquí, pero es mejor porque ya no quiero estar ahí. María Rosa Escobar trae un reportaje especial este jueves 20 de noviembre, 8 de la noche, en Hechos Guatemala. Únicos con el Internet más rápido de todos. Tecnología 4G, 10 veces más rápido. Movistar, sigue en sintonía. En directo. La decimoquinta entrega de los Latin Grammy Awards 2014. Los ojos del mundo seguirán de cerca cada vez tarde. Nosotros estaremos ahí. Nosotros estaremos ahí. Para que disfrutes de la noche más grande de América. La decimoquinta entrega de los Latin Grammy Awards 2014. 20 de noviembre, desde Las Vegas, Nevada. Solo por Azteca Guate. Cerca de ti. La decimoquinta entrega de los Latin committee. Este país es tuyo Azteca Guate, cerca de ti Cuatro muertos al día son por accidentes de tránsito Entérese de más en Hechos Guatemala Lunes a viernes, 7 de la mañana 1 de la tarde y 8 de la noche La Corte ha venido, la Corte de Constitucionalidad ha venido interpretando no solo en este caso sino en otros casos que usted ya citó que la estipulación constitucional de que cambia un periodo simplemente es el cambio de periodo y no el cambio de las personas ¿Cómo ven ustedes eso? No, ese es un criterio completamente nefasto porque obviamente el cambio de periodo quiere decir que cambien las personas y el ejercicio del poder e inclusive la Corte de Constitucionalidad en su fallo provisional cita el artículo 71 de la ley de lo mismo judicial y como muy bien me han dicho algunos colegas juristas el artículo 71 de la ley de lo mismo judicial no está por encima del periodo constitucional que es taxativo y es un plazo fatal de 5 años y como muy bien han dicho también otros juristas en el análisis del caso que esto verdaderamente es una rareza jurídica increíble porque nunca en 30 años, José Eduardo, habían habido dos Cortes Supremas de Justicia al mismo tiempo en este momento tenemos una Corte Suprema de Justicia en mi criterio ilegal prolongada ilegalmente en funciones por un amparo en mi criterio ilegal y por otro lado tenemos una Corte legítimamente electa por el Congreso que no ha tomado posesión lo que significa, y también las salas de apelaciones lo que significa que todos los fallos judiciales del país están en un limbo legal porque ningún abogado se va a jugar un fallo en este periodo de traspase o de impase porque ese fallo puede ser en el futuro después dado ilegal porque no hay un sustento legal entonces, está mal tener una dictadura de un presidente abusivo como está mal tener una dictadura de un Congreso abusivo como está igualmente malo tener una dictadura de una Corte de Constitucionalidad que cree que es una Asamblea Nacional Constituyente de facto que puede prolongar los periodos que la Constitución manda de manera taxativa entonces, la Corte no solo es la guardiana del orden constitucional sino que en este caso se erigió en la violadora del periodo constitucional es una cuestión insostenible de diseño y de falta de cumplimiento de la letra de la ley pero si yo voy a ampliar, tal vez no ampliar, pero esta sería la discusión jurídica nosotros no pensamos que la Corte de Constitucionalidad se esté convirtiendo en violadora para nosotros como juristas creemos en la Corte de Constitucionalidad en su génesis ideológico, en su actuar ahora, lo que sí creemos es que la están sorprendiendo que la están sorprendiendo, que la están engañando definitivamente, si continúa su postura si se va a meter en un aprieto legal y creemos que siempre hay derechos constitucionales adquiridos hay un debido proceso cumplido hay derecho de defensa que se dio para la sociedad y para los candidatos ¿Qué cree que va a pasar? ¿Cómo cree que va a fallar la Corte en este sentido? porque es una situación complicada como le digo, están los que apoyan la resolución de la Corte y quieren que el proceso se retrotraiga hasta el inicio están obviamente los que defienden la institucionalidad en este caso y que siga el proceso porque además no se va a obtener con las mismas reglas un resultado diferente y bueno, yo quisiera situarme en esa tercera posición que uno no sabe ni para dónde agarrar porque reconozco reconozco que ese proceso que se está llevando para la selección es que, a ver vemos candidatos a presidente del colegio de abogados que invierten cualquier cantidad de dinero en eso candidatos a rector de la Universidad de San Carlos que invierten cualquier cantidad sabemos que el proceso está prostituido al final lo sabemos porque es evidente pero se está llevando conforme a las reglas ¿Qué cree usted que va a pasar? Yo creo que la Corte de Constitucionalidad luego de la vista pública que me parece es pasado mañana al 12 tendrá que definir sobre que el proceso fue fue constitucionalmente válido y tiene que dar posesión a los 126 magistrados a los de sala de apelación y a los 13 magistrados de Corte Suprema de Justicia porque el no hacerlo ahí sí lo que ha venido a sonar en las noticias sería un golpe técnico no para el Estado para el sistema en sí para la sociedad guatemalteca una Corte Suprema como lo acaba de decir el distinguido abogado que prevalece aún y tendría que haber tenido sus suplentes pero no hay casos este es un caso extraordinario voy a citar rapidito el caso del Contralor General de Cuentas no la saliente sino el saliente cuatro años atrás de la de la actual voy a referir nombres Carlos Mencos él respetó completamente el periodo constitucional él relevó a través de su Contralor de Provida que es el mandado con la ley orgánica a subir porque las comisiones el Congreso no se ponían de acuerdo todo este circo que ha surgido esta politiquería que ha surgido en estos procesos la respetó esta señora que sale quizá tuvo una pequeña noción de incumplir pero pidió la opinión la corte dijo que tenía que dejar el cargo entonces ¿por qué los 13 magistrados actuales tendrían que hacer lo mismo? yo creo que la corte constitucionalidad va a rectificar su error de haber otorgado un aparato previsional que viola la institucionalidad quizá el único magistrado rescatable respetable Héctor Hugo Pérez que hizo un voto decidente pero los otros magistrados creo que estuvieron muy muy engañados o muy presionados por todos estos medios de comunicación creo que va a rectificar su error a partir de esto ¿qué lección podemos aprender? porque además nos encontramos en el asunto bueno hay algo malo algo que no está bien la participación del colegio como tal la participación de la Universidad de San Carlos las universidades fantasma el problema está ahí a la vista pero también obviamente de los partidos y los grupos que se benefician de esta forma de hacer las cosas que son al final lo que hacen las leyes pues también van a estar muy poco interesados por no decir así no van a tocar jamás esas leyes si yo lo que proponía José Eduardo en algunas discusiones con otros juristas es amende perdón esto incluiría una reforma constitucional que es peligrosísima así es primero porque yo creo que nadie que tenga tres centavos de análisis político va a querer que la constitución la toque con las manos sucias el partido patriota líder y une que son digamos en este momento los que tienen mayor cantidad de votos por ejemplo en las encuestas entonces yo lo que creo es que en cualquier democracia José Eduardo es imposible que no existan grupos de presión en todas las democracias del mundo hay grupos de presión hay lobistas hay grupos de interés eso es imposible que se extinga en una democracia lo que creo yo debemos hacer es que debemos implementar un sistema de cuantas una cosa es el lobista el lobista convence el que presiona presiona convence protesta eso es una cosa pero ya cuando estamos hablando de tráfico de influencias estás conmigo porque yo te doy un máster o porque yo te doy un posgrado porque yo te doy un viaje perdón pero ahí estamos traspasando la barrera hacia otra cosa muy diferente ahí ya no hay lobby sino que eso por supuesto ya es un delito entonces una vez más una democracia y una república no funciona sin sus instituciones ahí tiene que ser la inspectoría general de tribunales del organismo judicial el tribunal de honor del colegio de abogados y el ministerio público cuando hay delito el que persigue esos delitos y hasta que no esas entidades que están obligadas por ley a perseguir esas faltas a la ética esas faltas a la carrera o esos delitos penales no entonces habrá el castigo a estos grupos de presión que ya se volvieron algunos de ellos criminales entonces en mi opinión la única manera de que esto se resuelva es que hayan cuotas ciertas pero lo más importante José Eduardo es que los abogados distinguidos del país los abogados de izquierdas de derechas ecologistas no ecologistas institucionales de una universidad o de otra vayan y participen en el proceso porque hasta que no existan juristas distinguidos que por ejemplo hagan votos razonados que por ejemplo protesten en las comisiones de postulación y digan este señor está teniendo influencia con este otro este comisionado quiere ser candidato en la una comisión y comisionado en la otra y hasta que no afinemos el detalle de la ley de comisiones de postulación este resultado seguir haciendo exactamente el mismo hasta que no se cambie la ley lo que no quiere admitirla la sociedad civil es que los políticos le ganaron la partida en la guerra de influencias en la ley de comisiones de postulación jugaron con las reglas del juego que la sociedad civil entre comillas le impuso y les ganó en esa guerra de influencia así es que esa ley hay que reformarla hay que motivar la participación ciudadana y especialmente la participación de los juristas distinguidos que existen en todas las facultades de derecho del país y obviamente a las facultades de derecho de cartón hay que denunciarlas públicamente y hay que por lo menos ya se hacía una solución permitir solo las que tengan por ejemplo cierto número de alumnos o ciertos años de haber sido establecidas pero lo que estamos de acuerdo es que si el sistema sigue como está el desastre seguirá siendo exactamente la misma tabla de calificación los requisitos tales como el ser sometidos a exámenes psicométricos está ahuyentando a cualquier abogado de prestigio que en su oficina no solo va a ganar tres o cuatro veces más sino que menos va a estar interesado en someterse a ese tipo de juicios y por parte de personas además que no están ni siquiera calificadas para juzgar y que accionan a través de la opinión pública el tema es que no está atrayendo el sistema como está escrito y como está definido en la ley a los mejores juristas del país sino está atrayendo a los que tienen más habilidad política de influenciar a los comisionados de influenciar al colegio y de colarse en las elecciones adentro de la Universidad de San Carlos que es la que más comisionados mantiene educación binacional y que no hay necesidad puede que él esté estudiando en otro país pero las necesidades de aquí de Guatemala son grandes viajamos a la frontera para conocer la realidad de niños guatemaltecos que deben salir del país en busca de una mejor educación y así construir un mejor futuro no hay necesidad de que yo estuviera aquí pero es mejor porque ya no ya no ya no no quiero estar ahí María Rosa Escobar trae un reportaje especial este jueves 20 de noviembre 8 de la noche en Hechos Guatemala aprovecha en familia y utiliza tu tarjeta Azteca para realizar lo que necesites compra con tu tarjeta Azteca Visa o Mastercard a nivel nacional o internacional tendrás el beneficio de pagar tus compras en cuotas pequeñas para pagar poquito además contarás con 14 días para no pagar intereses con tu tarjeta Azteca puedes disponer de efectivo en cualquier cajero automático del país solo pide tu número de PIN y memorízalo para tus transacciones además puedes compartir el beneficio de tarjetas adicionales para dos miembros de tu familia y ellos tendrán los mismos beneficios que tú tienes recuerda que si tu tarjeta no tiene nombre puedes reclamarla en tu agencia de Banco Azteca tarjeta Azteca sin pago de membresía ni recargos adicionales úsala es tuya Banco Azteca cambiamos la banca cambia tú también la gira vive de vive sin drogas en su vigésima edición llegó al hermoso departamento de la cuna del sol Jutiapa con el compromiso de sensibilizar a la ciudadanía sobre la prevención de las drogas en esta ocasión la gira logró llegar a los oídos de más de 10 mil jutiapanejos con esto suman ya más de 70 mil jóvenes que han sido beneficiados con información veraz en contra del uso de drogas dos eventos con lleno total artistas invitados autoridades locales y con el gran apoyo de Fundación Azteca Guatemala el mensaje de la gira vive de vive sin drogas logró difundirse una vez más estamos conscientes que es un trabajo en equipo y cada vez se unen más y más entidades para apoyar a la causa haciendo de este evento un verdadero gigante en contra de las drogas la gira vive de vive sin drogas continuará llevando un mensaje positivo lleno de alegría a cada rincón de nuestro bello país para tomar decisiones es importante iniciar tu día de la mejor manera entérate de lo que pasa en Guatemala y el mundo de la mano del poder de la información confirmaron algunos casos de chikungunya una banda criminal aterroriza en el escándalo del sistema penitenciario el municipio de Villanueva está entre los más inseguros del país la inmediatez de la noticia desde cualquier punto Alexis Ponce y María Rosa Escobar te esperan junto a un equipo de profesionales para que inicies completamente informado en Hechos AM 7 de la mañana Sí, yo creo que ese inclusive va siendo uno de los argumentos de ataque de estos recursos que se interpusieron ante la Corte de Constitucionalidad querer señalar el mismo proceso porque esa tabla de degradación desde el principio fue anómala pero es que tampoco la ley especifica ciertas circunstancias para nosotros los juristas para estudiosos del derecho hay una tabla que se llama la Constitución Política de la República de Guatemala y esa establece cuáles son los requisitos para que una persona obviamente abogado y notario en este país Guatemala tenga la opción para hacer para ejercer su derecho y deberes políticos nuevamente el 136 de la Constitución elegir ser electo y optar a agarros públicos no la voy a tratar todos los requisitos pero son muy elementales uno es haber tenido ejercicios de 10 años como abogado y el otro es haber ejercido un periodo de magistratura reconocida honorabilidad que es inmedible ¿cómo medís la honorabilidad? ¿qué tabla de degradación se mide? la tabla de degradación sinceramente nosotros como juristas al principio como lo vuelvo a repetir ninguno de nosotros miembros de estas asociaciones auge y juristas landibarianos fuimos candidatos porque muchos ni siquiera tienen los 5 años de graduado yo pues ya tengo los 10 años de graduado pero es tal como usted lo dijo como abogado de la CAE ya no me interesa mucho entrar a estos roles donde solo lo van a tachar a uno lo van a impugnar a uno lo van a calumniar pero lo que si voy a hacer enfático es en lo siguiente tabla de degradación le decía a mis colegas que si eran miembros y que posiblemente tenían un grado de posibilidad voy a meter mi currículum es algo bonito participar esa es la democracia esa es la democracia pero mencionábamos amigos miren que oportunidad tan grande la que tenemos porque ya no va a haber tanto punteo para doctor cum laude magna cum laude sino que ahora puede participar uno individual que tal vez ha hecho más proyección social por ejemplo en su vida que ha buscado medios para favorecer a la sociedad porque uno quiere devolverle a esa sociedad que una persona que no ha hecho absolutamente nada pero que por títulos académicos puede llegar a quedar mejor y ahí es esa serie de juegos donde bueno pero eso es lo que establece la constitución la constitución lo que busca es la excelencia del profesional no está buscando la proyección social porque el poder judicial está inspirado en una cierta aristocracia digámoslo así porque tiene que ser eso la aristocracia de los judistas eso es eso es lo que lo que lo que busca no busca otra cosa o por lo menos es el por lo menos creo yo que es la aspiración José Eduardo el tema es que no está atrayendo el sistema como está escrito y como está definido en la ley a los mejores juristas del país sino está atrayendo a los que tienen más habilidad política de influenciar a los comisionados de influenciar al colegio y de colarse en las elecciones adentro de la universidad de San Carlos que es la que más comisionados mantiene bueno yo yo sí quisiera resaltar esto quizás no no utilaría yo tanto la universidad de San Carlos porque en sus fines que es la universidad pública del estado tiene excelentes maestros de ellos estudia uno literatura jurídica pero ese tráfico de influencias que se pueda estar denotando de alguna manera siempre se ha dado 5, 10, 15 años con comisiones de postulación y sin comisiones de postulación sin las comisiones era más palpable pero estábamos en una sociedad donde no existía tanto redes sociales Twitter Whatsapp Facebook no existía y aún así se daba un gran tráfico en esta oportunidad yo difiero sobre lo que se acotó del congreso por lo siguiente porque era la misma tarde noche de las elecciones y en Twitter estaban cantidad de mensajes inclusive a personas dentro del hemiciclo tomaban las fotos de la tabla electrónica que se miraba al cielo ahora los votos verdes votos rojos y votos grises y toda la sociedad menos interesada que era el gremio jurídico si se estaba enterando sin embargo también respetuosos bueno es un asunto mero formalista porque a ver lo que se busca en el congreso y por eso se llama parlamento es una discusión abierta y prácticamente después de lo que hacen las comisiones de postulación llega a la lista y cada diputado exponer de acuerdo al historial y sobre todo cuando son jueces de fallos anteriores etcétera como se hace en el congreso de los Estados Unidos el presidente nombra un nuevo magistrado pero es el congreso el que lo examina y el congreso lo examina y hay una discusión de días exhaustiva abierta acerca de eso pero este parlamento se está salteando todo eso y muchas de las cosas las pasa a jefes de bloque y otras las pasa por urgencia nacional eso eso perdón claro ahí es cuestión de interpretación pero ahí usted se está saltando el espíritu de la constitución el génesis digamos de toda esta polémica porque es una polémica de extra no sé se salió de control es la denuncia de esta magistrada Claudia Escobar irónicamente y si se pudiera tildar mucho manejo de influencias pues entonces simple y sencillamente no hubiera quedado electa irónicamente quedó electa para nosotros nuevamente resaltamos toda esa presión de estos grupos entre comillas representantes de la sociedad civil el licenciado Frati hace un momento antes de entrar a la entrevista estábamos que estaba girando en redes sociales una foto no sé quiénes son estas personas si me parece que Carmen ahí de Ibarra ha tenido una reunión en días recientes o en horas recientes con dos asesores de Gloria Porras magistrada de la corte de constitucionalidad entonces la pregunta es está bien ella tiene derecho digamos a presentarse ella tiene derecho a cabildear y sin embargo estamos a algunos minutos de tener digamos una audiencia de prueba sobre uno de los amparos más importantes en el país que es de qué manera va a resolver la corte de constitucionalidad este entuerto al cual lamentablemente algunos magistrados de la corte de constitucionalidad han puesto todo el país entonces ¿es legítimo o no es legítimo que se reúna Carmen Aidy Ibarra que es uno de los amparistas con estos asesores de una de las magistradas en la corte de constitucionalidad deben o no deben reunirse si se reúnen ¿por qué se reúnen en un lugar digamos en la zona 1 cerca de la corte y no se hace público por ejemplo por la página del movimiento pro justicia o por la misma cuenta de twitter de Carmen Aidy Ibarra que ella está teniendo estas reuniones ¿por qué deben haber digamos informaciones periodísticas o fotografías de ciudadanos que son los que denuncian estas reuniones? el tráfico de influencias creo yo que es un delito y está penado en la ley sin embargo tampoco podemos ser legalistas y tenemos que permitirle al congreso que el congreso actúe como lo que es y el congreso en última instancia es una combinación de fuerzas políticas que tienen que llegar a una minoría mínima de votos para poder tomar decisiones y eso fue lo que pasó en este momento pero yo pedí tu intervención de estos nombres precisamente para exponer al doctor Balizán porque él preguntaba sobre estas influencias que han existido desde hace rato desde antes de la ley de comisión en postulación ahora estamos viendo si se quiere ver no revertida porque tal vez no sería el término pero estamos viendo y es palpable de dónde está veniendo esta influencia que es de esas agrupaciones que no nos representan como sociedad civil entonces yo pensaría que el tráfico de influencias en este tipo de elecciones en este tipo de procesos nunca se va a poder controlar nunca hay un denunciante al 100% con la verdad pero vuelvo a recalcar nuestro criterio jurídico pues que se lo vamos a compartir después dejándoselo doctor para nosotros los juristas landivarianos y aunque se respetó el debido proceso se respetaron las normas constitucionales y se respetó un proceso constitucional viene la audiencia pública ¿qué se espera ahí? si en esta audiencia lo que sucederá es que se presentarán las pruebas sobre el amparo y entonces los más de 80 amparistas que están en esta controversia jurídica pues presentando sus alegatos y sus pruebas tratarán de convencer a los magistrados de la corte de constitucionalidad de sus pretensiones procesales ya hay varios amigos curia que se han presentado uno lo presentó la doctora Escobar otro también el colega yo he presentado uno oponiéndome a las pretensiones de Helen Mack y pues obviamente tendrá entonces en el periodo de 40 a 45 días que tiene la corte de constitucionalidad dentro de la ley de amparo presentar entonces su fallo definitivo yo espero por el bien del país y por el bien de la institucionalidad que se respete el debido proceso tanto político como el debido proceso de las comisiones de postulación hubo un momento un momento procesal específico que era la comisión de postulación para plantear tachas y quejas ese proceso pasó las quejas se presentaron y las quejas fueron dadas sin lugar por las comisiones de postulación hubo un proceso también hubo una oportunidad procesal para presentar denuncias penales de tráfico de influencias de cohecho de cohecho activo o de corrupción y esas denuncias jamás llegaron inclusive la misma doctora Escobar se inhibió ella misma de presentar digamos pruebas en contra del proceso de comisiones de postulación como tal lo hizo en contra de un diputado del Congreso de la República y eso lleva su investigación en los tribunales habrá que esperar entonces si se resuelve o no si hay o no comisión de delitos pero honradamente José Eduardo yo como jurista y estoy seguro que muchos colegas así lo interpretan también yo no puedo a priori condenar a 139 magistrados electos sin presentar pruebas yo no puedo en toda conciencia decir que esos magistrados representan la mafia representan el crimen organizado representan A, B o C grupo de presión sin presentar pruebas concretas en contra de ellos y en eso es mi opinión se basa el Estado de Derecho en Guatemala si hay tráfico de influencias si hay cohecho si hay corrupción para eso están los tribunales de justicia para eso está el Ministerio Público que esas pruebas se presenten la doctora Escobar nos dio la muestra ella fue a los tribunales de justicia y presentó lo que ella consideraba que eran sus pruebas otra cosa será si esas pruebas fueron obtenidas de manera legal o no pero el problema y también el beneficio de vivir en un Estado de Derecho es que hasta el diablo con cachos y tridente tiene presunción de inocencia hasta que no se le demuestre que es culpable no puede ser acusado y lo mismo creo yo debe ser en el tema periodístico podemos a priori condenarnos ¿qué esperan ustedes a partir de la vista pública? yo esperaría que se cumplan los plazos constitucionales que la corte de constitucionalidad no se demore en resolver y por el bien del país declarar nula eso ya se incumplieron por lo menos el caso de los magistrados yo me refiero a los plazos del proceso de amparo que corra que lo haga que resuelva en tiempos bien muchas gracias ambos les agradecemos a ustedes también por haber estado a nuestros distinguidos invitados el licenciado Guillermo Cifuentes el licenciado Giovanni Fratti a todos ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros buenas noches